A los alemanes les gustan los panecillos bien cargados, pero aquí en el Parlamento ahora se sirven sin acompañamiento. No hay rodajas de tomate ni de pepino. El miedo al virus del E. coli atraviesa Alemania. En una sesión especial de la Comisión Parlamentaria de Alimentación, los expertos y el gobierno aseguran que se hace todo lo posible para detener el brote infeccioso. Las autoridades pertinentes investigan en todos los niveles. Hemos puesto todas nuestras capacidades a disposición. También los Estados Federados contribuyen con el máximo de sus capacidades. Los expertos siguen convencidos de que la peligrosa bacteria se contagia a través de pepinos, tomates y lechuga. Pero las versiones de que se trataba de una verdura procedente de España ya no se sostienen. Madrid evalúa ahora demandar a Alemania por los daños causados a agricultores españoles por las compras canceladas. Se trata realmente de una crisis que ha afectado seriamente a algunas empresas y a algunos sectores, no solo a empresas. Pero vamos, a dos empresas ciertamente les ha hecho polvo y hay que recuperar su buen nombre y desde luego el dinero que han perdido. Los laboratorios examinan actualmente miles de pruebas de alimentos. Mientras no se encuentra el origen de esta grave ola infecciosa, se mantendrá la alerta sobre el consumo de pepinos, tomate y lechuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!